Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, como siempre, ya sé que lo digo, pero bueno, me gusta siempre repetirlo por estar aquí en mi canal Español con Anamón. Bueno, si estás empezando con el español, seguramente te habrás fijado que encima de nuestras vocales de vez en cuando hay un acento y te estarás preguntando ¿pero para qué servirá ese acento que llamamos tilde en español? Bueno, pues es muy fácil, tenemos unas poquitas reglas, así que no te preocupes porque si te sabe las reglas enseguida lo vas a dominar. Te voy a poner ahora una explicación con estas reglas y también hay algunas excepciones o algunos casos particulares que tienes que aprender. Venga, aquí los tienes. La tilde. Vamos a ver las reglas. La tilde en español solo se escribe sobre las vocales. Se escribe de izquierda a derecha, ahí las tenéis, e indica la vocal que está acentuada. Vamos a ver la regla para las palabras agudas. Las palabras que se acentúan en la última sílaba se llaman agudas y la regla dice que llevan tilde si terminan en vocal o en consonante n, s. Vamos a ver algunos ejemplos. Cantó, sillón, cortés, mamá, bambú, cajón, autobús, revolución, francés, situación, saltó, acordeón, administración nepalí. Todas llevan tilde porque terminan o bien en vocal o en consonante n o s. La siguiente regla, las palabras llanas. Las palabras que se acentúan en la penúltima sílaba se llaman llanas y llevan tilde si no terminan en vocal n o s, ¿vale? Es contrario a la regla que acabamos de ver, así que es fácil de recordar. Algunos ejemplos de palabras llanas que llevan tilde son Excecciones son Forceps, bíceps y cómics. Otra regla, las palabras esdrújulas y sobresdrújulas Las palabras que se acentúan en la tercera sílaba llamadas palabras esdrújulas o por encima de esta, denominadas palabras sobresdrújulas siempre, ¿vale? Siempre llevan tilde, así que es muy fácil. Vamos a ver ejemplos de palabras esdrújulas Sábado, geográfico, ábaco, médico afónico, ortográfico, párroco, utópico pólvora, estadístico, etc. ¿Vale? No os quiero aburrir, ahí las tenéis todas. Aquí tenemos ejemplos de palabras sobresdrújulas Júramelo, permítaseme, mostrándosemelo, recordándotelo, etc. ¿Vale? Si os fijáis, son muchas veces imperativos y les añadimos pronombres personales o pronombres de objeto directo. Siguiente. ¿Qué pasa con los adverbios terminados en mente? Estos adverbios tienen doble acentuación. Una que no se escribe en el sufijo mente y la original del adjetivo del que deriva. Si el adjetivo llevaba tilde la conserva en la forma adverbial. Y si no, no. Aquí vemos algunos ejemplos. Prácticamente. Práctica. Lleva tilde. Por eso prácticamente también lo lleva. Preferiblemente. Preferible no lleva tilde. Y por tanto, aunque tenemos mente detrás, no lleva tilde. Rápidamente. Rápida. Lleva tilde. Por tanto, se deja. Excel. Aquí tenemos más ejemplos. Vamos a ver qué pasa con las palabras compuestas sin guión. La regla dice que sólo lleva tilde la última palabra si lo necesita según las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, tenemos décimo y séptimo. Y si unimos las dos, tenemos la palabra décimo séptimo y la segunda lleva tilde, pues, se la colocamos. Tío vivo. Vale. Tío aparte lleva tilde. Vivo no lleva tilde, pero cuando se une, la nueva palabra no lo lleva. Portalámparas. Vale. Porta no lleva tilde. Lámparas sí. Y cuando se une, sí necesita la tilde. Vamos a ver las palabras compuestas con guión. En este caso, cada una de las palabras componentes se mantiene independiente, por lo que llevan tilde siguiendo las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, tenemos épico y lírico, por separado, llevan tilde y si las unimos con guión también. Realidad ficción, ficción lleva tilde, al unirlas con tilde, eh, perdón, con guión, la lleva. Lo mismo pasa con teórico práctico, que por separado lleva las dos tilde y con guión también. Vamos a ver algo ahora un poquito más complicado que son los diptongos y los triptongos. A efectos de acentuación, los diptongos y triptongos se consideran como una única vocal. En ellos, la tilde se escribe la vocal abierta. Las vocales abiertas son A, E, O. Sí, por las reglas anteriores requieren tilde. Algunos diptongos y triptongos no ofrecen dudas, pero otros sí. De hecho, hay algunos que se pronuncian de forma distinta dependiendo de la región del hablante. Por eso, desde 2010, la Real Academia de la Lengua considera a efecto, efectos de acentuación, que un diptongo es la combinación de una vocal abierta, A, E, O, y una cerrada, I, U, o dos cerradas. Es decir, I, U. A efectos ortográficos, la Real Academia de la Lengua considera triptongos, independientemente de su pronunciación regional, a la unión de una vocal abierta, A, E, O, seguida y precedida de una cerrada, I, U. Por ejemplo, confiáis, despreciéis, estudiáis, fiáis, miau, vieira. A efectos de acentuación, I, U, I, U, I, siempre forman un diptongo. Si exigen una tilde al aplicar las reglas de acentuación estudiadas, esa tilde recae sobre la segunda vocal. Me falta ahí una C, ¿vale? Ejemplo, cuídese, construí, destruí, casuística. Si al final de palabra existe una vocal junto a Y, aunque suena como la vocal I, se considera consonante a efectos de acentuación. Por tanto, las palabras agudas terminadas en I, EI, OI, UY se escriben sin tilde. Por ejemplo, tenemos birrey con voy para guay. Un grupo reducido de palabras que antes escribían con tilde ahora la han perdido. Por ejemplo, guión, guión, guán, xión, huí, del verbo ir, lie, del verbo liar, críe, del verbo criar, fíe, de fiar, fluir, de fluir, fluir, perdón, frío, de freír, guíe, de guiar, pie, de piar, río de reír. Hiato. Independientemente de cómo se pronuncien en cada región, la Real Academia de la Lengua considera un hiato a la unión de una vocal cerrada acentuada y U seguida o precedida de una abierta A, E, O. La combinación de dos vocales abiertas o dos vocales repetidas. En un hiato cada vocal pertenece a una sílaba distinta y sigue las reglas de acentuación que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, en las secuencias vocal abierta átona, es decir, sin tildar o sin tener el golpe de voz y vocal cerrada tónica, la que tiene el golpe de voz, o viceversa, siempre se coloca tilde para marcar el hiato. Bueno, yo creo que lo podéis entender mejor con este esquema donde podéis ver los posibles hiatos con vocal abierta fuerte y vocal cerrada débil. Lo dejo aquí y si queréis podéis hacer pausa y observarlo mejor. Vamos a ver ahora palabras con tilde diacrítica. ¿Qué es la tilde diacrítica? Pues es aquella que se coloca en palabras que normalmente por la regla de acentuación no la necesitan pero se hace para distinguirlas de otras parecidas. Por ejemplo, todos los pronombres interrogativos llevan tilde. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto? También las siguientes palabras que llevan tilde para diferenciarla como os decía de una parecida. Por ejemplo, té sustantivo lleva tilde cuando es el té la bebida caliente y lo diferencia de té sin vocal que es el pronombre personal. Aquí tenemos el pronombre personal refiriéndose a la tercera persona del singular masculino lleva tilde pero él el artículo no lo lleva. Mi pronombre personal lleva tilde pero mi cuando es posesivo no. Tú segunda persona del singular pronombre personal lleva tilde pero tú que es posesivo no. Sí cuando es una afirmación pues un pronombre personal lleva tilde pero sí condicional no lleva tilde. De del verbo dar lleva tilde mientras que cuando es preposición no la lleva. Y por último sé del verbo saber o del verbo ser lleva tilde mientras que cuando es un sé pronombre personal no la requiere. Ahora os voy a enseñar una cosa que me parece a mí muy útil porque no se enseña ninguna clase o por lo menos en la que yo he estado de castellano de español y es cómo convertir vuestro teclado si no es el teclado español en el teclado español. Bueno si tenéis el teclado español no pasa nada porque ahí os he señalado en amarillo donde tenemos la tilde entonces para colocar la tilde sobre la vocal primero pulsas la tecla esta que he señalado en amarillo y luego la tecla de la vocal que quieres acentuar. Pero si no tienes el teclado español y quieres cambiarlo al español tendrás que hacer lo siguiente primero vamos a ir en Windows tienes que ir al panel de control y ahí donde lo he señalado en rojo tienes una opción que es Change Keyboards lo ves ahí debajo de Clock Language and Region pues ahí tienes que hacer clic y vas a otro panel que vaya esto lo tengo en español lo siento que pondrá cambiar teclados Change Keyboards me imagino y te aparecerá una opción de los distintos teclados pues entonces tendrás que agregar y agregar ahí el teclado español vale te aparecen montones de español de Argentina de Bolivia de Chile yo normalmente cojo el que he señalado aquí de España tradicional pero bueno puedes elegir el que quieras y ahora ya esa tecla que yo te había señalado en amarillo que está en tu teclado se va a convertir en la tilde en tu teclado ¿qué pasa si tú tienes Mac? pues no ocurre nada puedes también cambiar vas a la manzanita preferencias del sistema ahí pasas a teclado y bueno yo ya lo tengo ahí añadido pero te he señalado ahí con un garabato negro que das a más y añades el teclado español bueno y para terminar como siempre unos ejercicios para ver si habéis entendido todo esto no os preocupéis mirad las transparencias varias veces parad tomad nota estudiad un poquito antes de empezar a hacer este ejercicio bueno ahí tengo una serie de palabras y he puesto en mayúscula la sílaba que tiene el golpe de voz ¿vale? que tiene el estrés y ahora os propongo que veáis si lleva tilde o no lleva tilde cada una de las palabras ¿vale? entonces haced pausa y a continuación yo en la siguiente transparencia os pongo ya la solución bueno pues aquí tenéis perdón la solución y del mismo modo pues haced pausa y así lo corregís vosotros mismos muchas gracias amigos por llegar hasta aquí que ha sido muy denso bueno pues ya está resuelto el misterio de la famosa tilde en español y ahora recuerda cada vez que aprendas una palabra tienes que aprender dónde acentúas para saber si llevas tilde o no pues bueno sigue aprendiendo español conmigo en mi canal y un like hasta luego adiós